La maestra Tina estaba dando su clase cuando se dio cuenta que algunos alumnos no respetaban las reglas del salón. Algunos niños lloraban y gritaban y no dejaban escuchar a los demás. Otros peleaban, empujaban, tiraban la basura al piso, rompían los libros o maltrataban los materiales del salón. Así que la maestra decidió recordarles las reglas o normas del salón para tener una mejor convivencia. Debemos saludar al llegar al salón o al irnos a nuestra casita. Debemos llegar contentos al salón y acomodar nuestros materiales en el lugar asignado. Conversar con los compañeros para resolver los conflictos. Jugar sin pelear. Escuchar con atención a la maestra. Pedir la palabra o el turno. Respetar a los demás. Tirar la basura en su lugar. Participar en las actividades y juegos propuestos por la educadora. Cuidar los libros del salón. Cooperar ayudará en la limpieza del salón y acomodar los materiales después de usarlos. También ayudará a tirar la basura en su lugar y limpiar el patio de juegos. Gracias.